Pues lo que hay aquí es descarga y de poder femenino. Graciela, invítanos a que no se pierdan, por supuesto, todas las noches este reality que mezcla lo mejor de los realities musicales de Colombia. Oigan, sí, es la primera vez que hacemos un formato reality de verdad entre canto y convivencia. Ahí vamos a probarlo, a ver de qué están hechos todos los que pasan por la tarima. Si antes calificaban el talento, aquí hay unas dosis de... Y qué tan bueno eres, porque no sirve ser solo un gran artista, sino eres una gran persona. Y eso nos lo han enseñado nuestros mentores en la descarga. Y mensajes van a llegar todos para que ustedes en su casa se descarguen en las noches y la pasen rico. Mentores locales, colombianitos bellos de pura cepa y participantes que necesitan esta descarga de publicidad y de promoción. Es un disco, el lado A, el que todos vemos. El artista, el perfecto, el que le exigimos ser impecable. Y el lado B, que es el que somos, somos humanos. Y este programa tiene una descarga de humano y de emoción que no se lo imaginan, empezando por nuestros cuatro mentores. Ellos sí que se han tenido que descargar acá emocionalmente, pero la están pasando bueno, eso espero. Todos la vamos a pasar increíble, pero yo sí quiero saber, porque de verdad detrás de esa cabeza, de estar pendiente de todo lo que funciona en un reality, de todos los participantes, pues hay una persona que disfruta la música. Yo creo que por eso es que estás aquí, porque disfrutas la música. ¿Qué música te hace descargar más emociones? Yo soy terrible, yo no me puedo encajar en un género musical. Yo soy demasiado crossover, allá en el programa me dicen que soy una rockola, que soy un caso atípico, que qué me pasa, que me sé todas las canciones. Y cuando me dicen que si tengo favoritos géneros, yo digo no puedo, se los juro que no me piqueten. Y eso es lo que queremos darle a Colombia. Muchos playlists de todo, hay para todos, hay todos los géneros, hay una variedad increíble. Y lo que les digo siempre, no se olviden, si no apoyamos nosotros el talento local, ¿quién lo va a hacer? Y cuando nos sentamos a crear este formato, hablábamos de eso.